Buenos días a todos, somos del IES Dolores Ibaruri, soy la Miss, actualmente estoy haciendo un primer bachillerato tecnológico y estoy aquí con Lorena y Luis. Hola, soy Lorena Díaz, de primer bachillerato A y curso Ciencias Tecnológicas. Yo soy Luis y soy segundo bachillerato y curso también Ciencias Tecnológicas. Bueno, pues ¿qué tal estáis chicos? Bueno, pues ahí vamos, siempre bien pero con altibajos a veces. Bueno, yo bastante bien así que no tengo pegas. Por cierto Lorena, te quería preguntar ¿qué tal va tu prima en el bachillerato? Buah, dice que todo mal, sigue muy indecisa, no sabe qué hacer, mucho estrés, siente que no tiene apoyo y nadie le ayuda. Buah, de eso de escuchar lo que estás diciendo me estoy agobiando. Menos mal que en Ibaruri siempre tenemos el apoyo de la gente. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute del Ibaruri y disfrute de las hermosas historias que hoy les vamos a contar. Bueno, acabamos de escuchar una composición de Daniel y Jorge. Ellos están en segundo de bachillerato y están a punto de dejar el instituto, pero como cualquiera de nosotros han estado en primero de la ESO y saben que desde que entras al instituto hay que tomar muchísimas decisiones, las cosas cambian, todo seguro es más difícil. Es un paso que se dice que es muy difícil y pues bueno, siempre es bueno poder contar con el apoyo de amigos, hermanos, familia. Tenemos aquí el ejemplo de dos hermanas, ellas son Candela y María. Candela está en primero de la ESO y María en primero de bachillerato y tienen el apoyo mutuo, entonces vamos a escucharlas. Bueno María, ¿cómo describirías tu experiencia en el centro hasta ahora? Bueno, pues yo cuando entré al instituto tenía mucho miedo del cambio de etapa y de cómo me fuera a ir, pero tras estos casi cinco años que llevo aquí me he sentido súper acogida y valorada, tanto por mis compañeros como por mis profesores. He tenido obviamente altibajos, sobre todo en primero de la ESO que me pilló la pandemia, pero quitando eso estoy muy agradecida a todas esas personas especiales que han ido apareciendo a lo largo de la etapa. Y con esto incluyo, además de amigos, a profesores que me han enseñado muchas cosas, tanto académicas como personales. Bueno, ¿y cómo te sientes ahora que estás a un curso de acabar bachillerato? Bueno, pues ahora que me queda un curso para acabar, siento que el tiempo ha pasado demasiado rápido y recuerdo como si fuese ayer cuando entré tan asustada aquel primer día de clase en el año 2019 y también siento que todo lo que he vivido aquí ha sido genial y que lo voy a recordar toda mi vida. Bueno Candela, ¿cómo está siendo la experiencia de pasar del colegio al instituto? Y cuenta un poco cómo te sientes. Bueno, pues yo creo que normalmente la gente tiene mucho miedo de entrar al instituto, ya que he estado nueve años en el colegio con los mismos profesores y con los mismos compañeros. Pero a mí eso no me ha pasado porque tú ya me habías hablado muy bien del instituto y además sabía que mis amigas también iban a venir a este centro. Una vez aquí y he empezado el curso me he sentido súper bien tanto con los profesores como con los compañeros. He conocido a gente nueva y estos dos trimestres que llevo aquí me he sentido muy cómoda y he disfrutado a pesar de los deberes y los exámenes. Bueno María, ¿qué tipo de actividades has realizado que te han ayudado a aprender y a crecer como persona? Bueno, pues primero quiero empezar diciendo que este centro realiza actividades muy chulas y que aunque no he participado en todas, he podido realizar unas cuantas de ellas. En primer lugar, el año pasado participé en el programa Cuarto Más Empresa, del que os hablarán mis compañeras después, que consiste en llevar a los alumnos de Cuarto de la ESO a una empresa de su elección durante una semana para que así puedan ver más de cerca cómo funciona el mundo laboral. Yo en mi caso fui a mi antiguo colegio, ya que en un futuro quiero ser maestra, y disfruté mucho de la experiencia porque aprendí en poco tiempo muchísimas cosas. También me gustaría hablar del programa Fuen Inglis, que es un viaje que hemos realizado algunos alumnos de bachillerato de Irlanda con la ayuda de unas subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este proyecto también será detallado por otros compañeros más adelante. Pero para mí fue una experiencia muy bonita, en la que me lo pasé súper bien con mis amigos, profesores, y aprendí muchas cosas de otra cultura tan diferente y única como es la irlandesa. Pero además de eso, en el centro se realizan otras actividades extraescolares, como por ejemplo diversas excursiones y charlas. Sobre las excursiones, yo he realizado unas cuantas. Por ejemplo, he ido al cine con el Departamento de Inglés a ver una película en versión original, al MUNCIT con las profesoras de física y química, a Arquio Pinto a realizar una actividad de geografía y la historia, o al IFEMA a ver una exposición sobre el cuerpo humano de biología, entre otras. Pero también se realizan muchas actividades dentro del centro, como por ejemplo diversas charlas en las horas de tutoría. Han venido a hablarnos sobre orientación académica, el transporte en la Comunidad de Madrid, y la que más me gustó a mí fue una que vino a darnos una psicóloga del Espacio Cejos Fuenla el trimestre pasado sobre cómo gestionar la ansiedad en los exámenes. Todas estas actividades a mí me han gustado mucho y me parece una buena forma que tiene el centro de hacer que los alumnos amplíen sus conocimientos de una manera más amena y entretenida. Bueno, Candela, y de las actividades que realiza el centro, ¿en cuáles participas o te gustaría participar? Bueno, como llevo poco tiempo en el instituto, de momento solo participo en una actividad, que es el Club de Lectura en Inglés. Lo organizan algunas profesoras del Departamento de Inglés, además de una de nuestras auxiliares de conversación, Chena, una chica de Michigan. Con ella practicamos nuestro inglés y cogemos soltura a la hora de hablar. Como es un club de lectura en inglés, leemos adaptaciones de clásicos, como Frankenstein, Sherlock Holmes o el curioso caso de Benjamin Button. A esta actividad voy todos los martes a la hora del recreo y la estoy disfrutando un montón. También voy a participar en el viaje a Londres, que todos los años ofrece el Departamento de Inglés del Instituto a los alumnos de primero de la ESO. Se realizará en septiembre y es una experiencia que me apetece mucho vivir, ya que aparte de poder pasármelo bien con mis compañeros y profesores, puedo poner en práctica mi inglés en una ciudad muy guay. Vale María, ¿qué consejos podrías darme para afrontar los próximos cursos en el instituto? Pues sobre todo decirte que no hay que tener miedo a las cosas nuevas, hay que afrontarse a ellas con la actitud más positiva posible y así te llevarás muy buenos recuerdos. Y además decirte que durante todos estos cursos seguramente va a haber muchísimas ocasiones en las que te quieras tirar de los pelos e incluso rendirte. Pero cuando te pase esto, recuerda respirar hondo, mirar siempre hacia adelante y pensar que siempre hay una solución para todo, aunque cueste encontrarla. Por último, decirte que seas tú misma, porque mostrarse desde el primer momento como lo que tú eres es esencial para disfrutar de la mejor manera posible de tu paso por el instituto. Y por último, Candela, ¿qué esperas de tu paso por el IES? Bueno, pues yo lo que espero de mi paso por el instituto es aprender muchas cosas, tanto académica como personalmente y vivir experiencias, porque creo que a pesar de que voy a tener que estudiar mucho, también es importante saber disfrutar y pasárselo bien en esta etapa. Bueno, acabamos de escuchar a María y Candela. Muchísimas gracias, chicas, por darnos vuestra opinión y por dejarnos hablar un rato. Bueno, ya superado primero de la ESO, solemos llegar a segundo y es un punto en nuestra vida donde no tenemos que hacer ninguna decisión realmente, así que solo nos tenemos que acostumbrar a cómo funciona el instituto, los profesores, hacer nuevos amigos... El problema está en tercero, que llegamos ahí y ya te hacen elegir qué vas a hacer en cuarto de la ESO. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer y nos dejamos influenciar por profesores, amigos, por personas que hay a nuestro alrededor. Gracias a muchos profesores que han puesto mucho esfuerzo, hemos conseguido que en nuestro instituto tengamos colaboradores externos que nos ayuden un poco a cómo elegir. Estos son el CSIC, que nos va a explicar Lorena cómo funciona. Bueno, este año hay un proyecto llamado Científicos en Prácticas y el objetivo principal es darnos la oportunidad de hacer estas prácticas en centros de investigación, como ha dicho mi compañera, como el CSIC, y fomentar en nosotros, estudiantes adolescentes llenos de dudas, incertidumbre e indecisión, la oportunidad de realizar estancias en grupos y laboratorios de investigación de primer nivel. Este proyecto está dirigido a los alumnos de tercero de la ESO y tercero de diversificación, que pueden elegir una estancia entre más de los 50 grupos que nos ofrecen, de todos los ámbitos científicos. Hay posibilidad de solicitar la estancia con grupos más dedicados a avances en ingeniería y tecnológicos, grupos de química, que investigan propiedades de nuevos materiales, grupos que trabajan en temas de energías renovables y medio ambiente, otros más de biología y estudios de nuevos fármacos, y también se pueden elegir relacionadas con estudios sobre la botánica, ingeniería forestal, fisiología animal o varios grupos en el campo sociosanitario. También estamos hablando de ciencias, pero ahí puedes solicitar plazas en grupos de ciencias sociales y humanidades relacionadas con la antropología y la filología. Como has dicho, Lamis, el tercero de la ESO, no tenemos muy claro qué nos gustaría estudiar. Este proyecto pretende ayudar a los estudiantes a mejorar sus conocimientos y comprender mejor el mundo científico e investigador, así como concienciarnos de la importancia de desarrollar un pensamiento crítico. A ver qué tal la experiencia, si va todo muy bien, porque este año va a ser el primer año que va a participar el instituto, así que ya os contaremos qué tal la aventura. Bueno, espero que todos los alumnos que participen sepan cómo aprovecharlo al máximo y se lo pasen muy bien. Si aún no saben exactamente qué quieren hacer, en el instituto se ofrecen más proyectos de ayuda, como este es Cuarto Más Empresa. Este proyecto es para Cuarto de la ESO y se puede hacer con la ayuda de... Bueno, podemos elegir qué queremos hacer con la ayuda de alumnos que ya participaron en un pasado. Tenemos aquí a Marta y Alicia que van a Cuarto de la ESO y tienen algunas preguntas para Zaira y Alicia, de primer agachirato, sobre cómo fue su experiencia. Hola, chicas. Gracias, Lamis, por presentarnos. Buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, ¿en qué empresa realizasteis la actividad de Cuarto Más Empresa? Yo fui al Centro de Salud Panaderas, ¿a quién fue labrada? Yo fui a la Clínica Veterinaria San Esteban, también fue labrada. Zaira, ¿por qué decidiste elegir un centro de salud? Desde Tertero de la ESO tenía muy claro que quería estudiar algo relacionado con ciencias de la salud. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de elegir ir a un centro de salud, me pareció muy buena opción. ¿Y tú, Alicia, por qué? Pues, en mi caso, cuando nos dijeron que íbamos a participar en este proyecto, supe enseguida que quería ir a una empresa donde se trabajase con animales, ya que siempre, desde pequeña, me han gustado mucho. ¿Y nos podrías contar qué actividades realizaste? Por supuesto. Lo que más se realizaba en la clínica eran esterilizaciones. Yo no tengo ningún título, ni tampoco estudios especializados, por lo que, obviamente, no pude intervenir en estas operaciones, aunque lo que sí nos dejaron era arrapar la zona del animal, que siempre era un gato o un perro, para después hacer la incisión y operar. ¿Cuál dirías que fue tu favorita? Pues, la actividad que más me gustó fueron las consultas, porque podías ver todo tipo de problemas que tuviesen tanto perros como gatos, y también veías el día a día de un trabajador en una clínica veterinaria. Aunque, por otro lado, es cierto que no siempre era tan divertido como os podáis imaginar, porque a veces pasaba mucho tiempo entre una consulta y otra, y lo que hacíamos era limpiar o reponer la comida. Zaira, ¿qué actividades realizaste en el centro de salud? A lo largo de la semana, realizamos diferentes actividades, pero así las más destacadas fueron una simulación de unos análisis de sangre, una simulación de la primera consulta de un recién nacido, y también hablamos con unos estudiantes que estaban haciendo allí las prácticas, que al final es lo que más te interesa, porque te cuentan cómo es la carrera tal cual, como son las asignaturas, experiencia, etc. ¿Y cuál fue la actividad que más te gustó? Aunque me gustó mucho hablar con los enfermeros de prácticas, creo que mi actividad favorita fue la simulación de la primera consulta de un recién nacido. Y chica, hasta realizar estas actividades, ¿elegisteis mejor el bachillerato o vuestra futura carrera? No realmente, porque como he dicho antes, yo tenía muy claro lo que quería estudiar, pero lo que sí me ayudó es en decidir que a la hora de hacer las prácticas en la carrera, si puedo, me gustaría ir a un hospital y no a un centro de salud. En mi caso, es cierto que no me ha servido para decidir qué carrera quiero estudiar en un futuro, pero me ha ayudado a quitarme alguna que otra idea de la cabeza y también he aclarado bastantes dudas que tenía antes sobre cómo es trabajar con animales. Y por último, ¿nos podríais dar algún consejo para las personas que vamos a realizar este año la actividad? Que no tengáis vergüenza de pedirle hacer cosas a vuestro responsable, porque vosotros vais allí para aprender. Entonces, si vais con esa vergüenza, os aseguro que vais a perder muchas cosas. Además, esto también os ayuda para iros independizando un poco en algunos aspectos. Bueno, mi consejo sería que vayáis a la empresa que vayáis, os lo paséis muy bien, que vayáis con muchísimas ganas de aprender, con mucha iniciativa, que eso es lo más importante. Como me ha dicho Zaira, que no tengáis vergüenza de preguntar. Y ya un consejo más general sería que estudiéis lo que a vosotras os apasione, que es importante escuchar a los profesores y a vuestra familia, porque siempre os van a aconsejar lo que piensan que es mejor para vosotras, pero que finalmente la decisión es vuestra y tenéis que estudiar lo que queráis. Pues muchas gracias, Zaira y Alicia, por responder nuestras preguntas. Bueno, chicas, espero que aclaréis un poco más vuestras ideas y muchísimas gracias a vosotras por responder. Gracias. 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 Bueno, Fátima. ¿Crees que la existencia en el Dolores Ibarruri de una ola de enlace mejora la convivencia en el centro? Pues el aula de enlace ayuda muchísimo a que la convivencia entre los estudiantes sea mejor. Antes de que entramos a nuestra aula de referencia se prepara el grupo que nos va a acoger generando empatía y haciéndonos que nos sentamos bien. Eso es fundamental para nosotros. Esa sesión preparatoria evita problemas de racismo o discriminación que se extienda a todo el instituto. Perfecto. También quiero saber si crees que tu paso por el aula de enlace te ha ayudado en tus primeros pasos por este país. Pues la verdad que sí. El paso por el aula de enlace es una base fundamental que tienes que tener durante tus años de estudios como extranjero. Por una parte te ayuda a entender y comunicar entre los compañeros de otros países y por otra parte a ser más sociable, tolerante con los demás. Sobre todo a ser sociable. Por ejemplo, a mí me gustaba estar sola y gracias a mi paso por el aula de enlace me abrí a los demás, hice amigos y poco a poco mi mundo creció. ¿Tú crees que ahora el saber que aunque ya no estés en el aula de enlace puedes acudir a ella cuando lo necesites es bueno? Mi respuesta sin duda es que sí. Siempre que tengo problemas sé que hay alguien que me va a escuchar. A lo mejor no me va a ayudar o solucionar los problemas, pero sí me escuchará y dar consejos. Antes de terminar tengo una pregunta para ambos. Empecemos por Fátima. ¿Qué es lo más valioso que aprendiste cuando estuviste en el aula de enlace? Me ayudó mucho a nivel personal, me hizo más sociable y perdí el miedo. Me dio seguridad a nivel académico y ahí conocí a una profesora que se convirtió en una amiga que yo creo que para toda la vida. Muchas gracias, Fátima. Ahora, ¿qué hay de ti, Reda? Bueno, aprendí a ordenar mi tiempo, que es lo que más me ha costado antes. Aprendí a confiar más en mí mismo y a defender mis opiniones. Me ayudó a ser más tolerante y a saber distinguir lo importante de lo que no lo es. Ahora siento que España también es mi país. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. 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 Bueno, si sigues en el instituto es porque te has quedado en bachillerato y ahora ya son los dos últimos años. Toca aprovechar al máximo, aunque el estrés se vuelva parte de la rutina, pero hay que buscar alguna forma de tener nuevas experiencias, conocer a gente nueva y pues hay muchas formas de hacerlo. Tenemos aquí a tres chicas que han aprovechado un proyecto de Fun English. Ellas son Zaira, Alicia y María y nos van a contar cómo les fue. Bueno, pues a este viaje nos acompañaron tres profesores del instituto que fueron Begoña, Luis y Pablo y les mandamos un beso para ellos que seguro que nos están escuchando. Pero además nos acompañó David, un monitor que vino desde la agencia Nubra. Gracias a ellos nos sentimos muy cómodos en esta experiencia. Estuvimos viviendo en la ciudad de Kilkenny, en el sur de Irlanda, distribuidos por parejas en casas con familias de acogida. Por las mañanas asistíamos a una academia de inglés en la que aprendimos muchas cosas, pero aprendimos mucho más con las familias de acogida e interactuando por la calle con la gente de allí. En general, la experiencia fue increíble. Nos lo pasamos súper bien. Además, es una oportunidad que aconsejamos no perdérsela, porque hicimos nuevas amistades y pudimos salir de España y conocer diferentes sitios, como por ejemplo Dublín, Glendalough, Core Town. También realizamos muchas actividades. Fuimos a una bolera, hicimos una gincana. Las actividades que más nos gustaron fueron las dos noches que fuimos a un pub irlandés, donde cantaban y tocaban música en directo, y la otra fue la de las danzas irlandesas, donde un bailarín profesional nos dio una clase para poder aprender lo básico. Si os puedo dar algún consejo para el viaje, es que no tengáis miedo de salir de vuestra zona de confort. Si se os presenta la oportunidad de participar en el Fone English, no dudes ni un segundo en hacerlo, porque no os vais a arrepentir. Algunas de nosotras, al principio, no estaban muy muy seguras de querer ir a una casa con gente que no conocíamos, pero después de vivir la experiencia no nos arrepentimos de habernos atrevido a hacerlo. Además, el pueblo al que fuimos era muy pequeño y teníamos la libertad de ir por donde quisiéramos, por lo que en ningún momento tuvimos miedo de que nos pudiera pasar algo. Zaire y yo fuimos a la misma casa, y la familia que nos tocó estaba formada por un matrimonio de alrededor de 50 años, que tenía tres hijos, pero ninguno de ellos estaba viviendo en la casa porque se ha venido a la universidad. La casa era muy grande, nosotras dormíamos en una habitación amplia, las dos juntas, y teníamos baño propio. En mi caso, a mí me tocó en una casa en la que vivía Claire, una mujer abogada y divorciada, madre de tres hijos, pero dos de ellos no vivían en la casa. El menor de ellos, que tenía 18 años, sí que vivía con ella, pero apenas estaba en casa porque trabajaba. En cualquier caso, nuestra madre acogida nos trató a mi amiga y a mí como si fuéramos sus hijas, cocinaba muy bien, siempre estaba atenta a nuestras necesidades, y le estamos muy agradecidas por ello. En los diez días que estuvimos allí, pudimos ver de cerca otra cultura distinta a la española, y nos llamaron la atención varias cosas que fueron las siguientes. Sobre todo con los arrios de las comidas, ya que eran muy diferentes a los de España. En mi caso, cenábamos a las seis y media. También, las comidas eran un poco peculiares, ya que a la hora de comer, la gente allí comía más que nada sándwiches, y sin embargo, para la cena eran bastante contundentes. En definitiva, estamos muy agradecidas de poder haber vivido esta gran experiencia, gracias a la beca del Ayuntamiento. Queremos repetiros una vez más, que si en algún momento se os presenta la oportunidad de participar en el proyecto fue en inglés, no lo dudéis y lo aprovechéis al máximo, porque os aseguro que no os vais a arrepentir de ello. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. 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 Bueno, ellas no son las únicas que saben aprovechar cualquier ocasión. Tenemos con nosotros a Lucía, de segundo de bachillerato, que aunque se dice que es un curso lleno de estrés y muy duro, ha sabido aprovechar cualquier cosa que se le pasaba por delante. Ella participó en el concurso de Embasador Foraday y está aquí para contarnos cómo fue su experiencia en la Embajada de Inglaterra. ¿Qué tal, Lucía? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado la Miss. Segundo de bachillerato es un curso duro y ya del estrés que causa, mejor no te digo nada. Pero mejor voy a hablar de Embasador Foraday, que creo que es mucho más interesante. Bueno, pues cuando nuestros profesores nos comentaron acerca del concurso en clase, no pensaba en participar para nada, ya que estaba en semana de exámenes y tenía poquísimo tiempo para andar pensando en cómo fomentar la paz y plasmarlo en una redacción. Además, era bastante improbable ganar. Solo seleccionaron 15 redacciones de toda España, pero al final lo hice y menos mal. Y de la experiencia que he vivido, pues me quedo con muchas amistades y conocimientos, ya que no solamente consistía en conocer el funcionamiento de la diplomacia, sino que había talleres de formación variada, como la lengua inglesa, talleres de empoderamiento, medios de comunicación, consejos para triunfar en el mundo laboral, que era bastante interesante, y también el papel de la mujer en la ciencia, ya que en este instituto es de vital importancia destacar el papel de la mujer en la ciencia, como ya habéis comentado. Y allí conocí de primera mano la importancia de la mujer en todos los ámbitos. Además, el concurso solo podían participar chicas, porque el sentido del concurso era el de fomentar la presencia femenina en la diplomacia, ya que hay muy pocas mujeres en este campo. El hecho de que los profesores animaran a las alumnas a participar, cumple con el proyecto STEM del instituto. Allí conocí también a muchos embajadores. La embajada británica era la que organizó el evento, pero participaron otras muchas embajadas. De hecho, a cada una nos asignaron una embajada como mentora. A mí me asignaron la embajada de Bélgica, y finalizado el evento sigue manteniendo contacto conmigo. Por ejemplo, me han invitado a visitar su embajada. Y también pude ver cómo era la embajada británica por dentro, y lo mejor de todo fue el cóctel final en la residencia del embajador británico. Así que estoy muy agradecida al centro por haberme apoyado en esta aventura, al animarme a participar y haberme dado las herramientas expresivas y los conocimientos, que me permitieron expresar mis ideas y así poder ganar el concurso. Sin duda, estas experiencias son las que nunca se olvidan. Y tienes razón, desde que somos Instituto STEM, vamos, hay muchísimas cosas y todo es muchísimo mejor. Sí, tienes toda razón, Lamis. Desde luego que ha cumplido con su objetivo de motivar al alumnado al contribuir a fomentar el interés en los estudios superiores e informar acerca de diferentes campos. Y personalmente, creo que nos ha permitido confiar más en nuestras propias habilidades y acercarnos a nosotras, las chicas, a que podamos ser ingenieras o matemáticas. Como has comentado, Lucía, creo que es importante mencionar que a pesar de lo que pueda parecer por el nombre de la iniciativa, tiene un alcance general. No solo se centra en ciencias, sino en una gran variedad de campos como lengua, literatura, geografía e historia, educación física, economía, etc. Exacto, y concretamente nuestro proyecto gira en torno al tema de la alimentación y actividad física, cultura y bienestar. Y esto se recoge perfectamente en el lema de nuestro instituto, que por cierto, para elegirlo hicimos un concurso. Este lema es, llénate de energía, nútrete de ideas y átate las zapatillas que la carrera hacia el éxito comienza aquí en el Dolores Ibarruri. Sí, de hecho, cuando asistimos a principios de este curso al congreso STEM para presentar el proyecto del instituto, el lema fue lo que más llamó la atención del público, junto con la gran variedad de proyectos que hicimos, como el de la semana de la mujer y la niña de la ciencia. ¿A ti qué te pareció, Lorena? Fue muy divertido. Los profesores se disfrazaban de mujeres eminentes en todos los campos, desde escritoras hasta científicas. Teníamos que adivinar de quién iban disfrazados, además de elegir el mejor disfraz. Es súper divertido ver a tu profesor vestida de Frida Kahlo y que se presente en tu clase y te pinta el entrecejo. También relacionando el tema de la mujer en la ciencia, visitamos el CEDSIC. ¿Qué os pareció? Pues que fue una experiencia maravillosa y creo que una de las mejores excursiones. Me enseñó que para ser científico no hace falta ser un genio. Son personas cercanas, normales y corrientes que se han esforzado y luchado por conseguir sus sueños. Yo solo he tenido el placer de asistir el año pasado, pero vosotras este año ha sido la segunda, ¿no? Así es, y como el año pasado ha sido espectacular, la manera que tienen de explicarnos sus experiencias como mujeres en la ciencia y todos los progresos que están haciendo a lo largo de los años es impresionante. Las investigaciones que están realizando la nanomedicina son algo que te deja alucinada, no te lo esperas. Me encantaría seguir hablando de todas las actividades que ha hecho el centro, pero nos llevaría demasiado tiempo. Nos tiraríamos aquí toda la mañana. De todos modos, estas actividades están recogidas en el Instagram de nuestro instituto y en la página web, que por cierto tiene un formato nuevo y bastante atractivo, que para mencionarlo nuestro jefe de estudios Alejandro y profesor de matemáticas se han cargado personalmente de personalizarlo y se lo agradecemos muchísimo. Sí, y para finalizar nuestra intervención nos gustaría agradecer al centro directivo por haber hecho posible todas estas experiencias. Tenemos un equipo directivo muy cercano. Sí, los alumnos agradecemos mucho este tipo de iniciativas que nos dan paso a ver el futuro de otra manera y el mundo académico de otra manera que está distinto a lo que viene siendo estudiar y exámenes. Nos lo van a explicar mejor unos alumnos de segundo de bachillerato. Ellos son Luis, Jorge y Daniel, así que les vamos a dar la palabra. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos en el final. Nosotros somos tres alumnos de segundo bachillerato. Uf, ya llegar a este nivel es bastante increíble, ¿eh? ¿Qué opináis? Luis. Sí, parece que fue ayer cuando entramos por las enormes puestas del instituto. Luis, yo creo que más bien éramos muy pequeños en ese entonces. Sigo sin creerme que hayamos conseguido llegar tan lejos. Y no solo eso, todo lo que hemos cambiado por el camino. Es cierto. Pues yo al principio era un chaval pequeñito, callado y sin mucha seguridad en mí mismo. Y mírame ahora hablando en la radio. Y no has sido el único, Jorge. Yo también he sufrido un cambio radical durante estos años. Eso te lo puedo asegurar. Al final, los profesores y el equipo directivo han tenido mucha influencia en lo que nos hemos convertido. Cuando entramos, éramos solo unos críos con muchas ideas en la cabeza, todas desordenadas y sin sentido. Es verdad. En el inicio no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Sin embargo, el instituto nos ha proporcionado un sinfín de actividades para ampliar nuestros horizontes y saber cómo encaminar nuestra vida y ordenando esas ideas y pues dándoles sentido. No podría estar más de acuerdo. A ti Murillo, ¿qué es lo que más te ha afectado? Pues muchas cosas, sin duda. Pero una de las que más ha sido la poesía. Durante estos años me ha aficionado mucho a ella, participando en numerosos concursos e incluso regalando alguna por San Valentín. Recuerdo también que cuarto de la ESO gané el certamen de poesía de Miguel Hernández de Fuenlabrada. Fuimos toda la clase al Teatro de la Serna. Allí mis amigos y yo subimos al escenario y tras leer el poema deleitamos al público, en el cual se encontraban algunas figuras políticas de nuestro municipio, con un divertido baile de los Dire Straits. Fue un día inolvidable. Y Jorge, ¿qué es lo que más te ha influido a ti? Pues diría sin duda que las presentaciones. Y no eres el único. Ya a ver, es que hacer tantas presentaciones a lo largo de los años, pues me ha hecho ver la cantidad de posibles acercamientos que se puede tener en torno a un mismo tema y claramente sin olvidar el mejor beneficio. ¿Supongo que te refieres a hablar en público? Pues sí, es algo que me encanta y por eso el proyecto de Rayo me gustaba mucho. Y al final, si las habilidades sociales que he desarrollado en estas presentaciones, bueno, y también los debates de lengua, para nada sería la misma persona. Ah, papachi, pues a mí las presentaciones me han enseñado una cantidad de chistos. Eh, mejor para otro día, Murillo. Estamos tomando en mucho cuenta las letras. Pero, ¿y qué de las ciencias? Es verdad. Se nos ha olvidado comentar, pues, que somos del bachillerato científico. Eh, concretamente, Luis y yo estudiamos tecnología, mientras que nuestro compañero Murillo cursa biología. Y al contrario, la opinión de la gente no es tan difícil como parece. Puede parecer que en segundo de bachillerato es un curso muy exigente. Y, en efecto, lo es. Sin embargo, eso no quita que podamos sacar tiempo libre para nuestras aficiones, ir al gimnasio, salir los fines con los amigos... Eso es cierto. Pero hay que tener en cuenta que da igual que bachillerato estudies. Cada año va a suponer un mayor reto. Y lo mejor es tener organización y llevarlo todo al día. Además, yo siento que en ciencias se aprenden multitud de cosas, que no solo sirven para preparar un examen. Encima, en el centro se fomentan mucho las ciencias y las matemáticas. Eh, por ejemplo, los concursos matemáticos que hacemos cada año no solo desarrollan nuestras habilidades matemáticas, sino que nuestra capacidad de entendimiento crítico, al igual que nuestra capacidad de resolver problemas, se mejora de forma que nunca lo habríamos imaginado. Desde luego que sí. Por otro lado, ayudan a acostumbrarse a ambientes más competitivos. Como el lavabo, ¿no? Uff, qué agobioso de pensarlo. Luis, por favor, hemos pasado por una pandemia, una tormenta de nieve, un volcán, un meteorito... Eso todavía no ha pasado, ¿eh? Bueno, es igual, ya pasará. Hemos pasado muchos retos y ahora estamos superando la presión del segundo bachillerato. La BAU va a estar chupada. Bueno, ahora que lo dices, sí que suena como si no fuera nada. Con todo lo que nos hemos preparado, no solo a lo largo de este curso, sino de todos los años de la ESO, pues la BAU se nos va a pasar volando. Encima, yo creo que lo que ahora podemos estar más preocupado es en lo que queremos hacer después del lavabo. Sí, al final no hay que obsesionarse. No importa que hagas un grado superior o la universidad. Lo importante es escoger algo que te guste. Y como ha dicho Luis, con organización y esfuerzo puedes sacarte un título y a la vez disfrutar de la experiencia universitaria. Yo tengo bastante claro que quiero hacer una carrera enfocada en la ingeniería de datos porque me parece que la variedad de temas que trata es muy interesante. Pero no hay que entresarse demasiado con este tema. Tenéis razón. Como todo, hay que tomárselo con calma y, como dijo un sabio, ir poco a poco. Sobre todo porque sabéis lo que se viene dentro de poco, ¿no? Ilumíname. Cuenta, cuenta. Chicos, pues que va a ser la segunda actuación del teatro del siglo XIX. Es verdad. ¿Cómo se me puede haber olvidado? En relación con nuestra trayectoria en el INSTI, indudablemente la presentación fue el mayor proyecto de nuestras vidas. Une todo lo que hemos aprendido en un solo gran espectáculo. Ya te digo. Hablar en público, conocimientos generales, gestión del tiempo, anhelar nuestro toque personal, interpretación y podrías seguir. Pero, Jorge, ¿y si comentas mejor un poco de qué se trata? Pues claro. Es que los alumnos de segundo bachillerato, los que están en esta mesa y otros compañeros más, pues hemos creado La Barraca del Ibarruri, una compañía de teatro revolucionaria, innovadora, magistral y por encima de todas las modas y de las escuelas. Nos hacemos llamar Cruz y los Cafunes. Y el primer trimestre hicimos una representación del siglo XIX español entero, con teatros, actuaciones, bailes, cantos... Para que hagáis una idea, la gente estuvo haciendo colas para entrar por horas. Meses. Años. Décadas. Siglos. Milenios. Eones. Jordi Surtados. Ya, ya, ya basta, muchachos. Perdón, Jorge. El caso es que este segundo trimestre vamos a realizar la presentación teatral de la historia del siglo XX y XXI español. ¿Y cuándo va a ser esa hora, Murillo? Pues será el jueves 21 de marzo en el Salón de Actos del Dolores Ibarruri. La hora exacta la comunicaremos los próximos días por las redes sociales del Instituto. Invitamos a todos los oyentes a acercarse ese día y, por supuesto, al alcalde de Fuenlabrada y al concejal de Cultura. Además, nos ofrecemos a realizar la función en el Tratato Tomás y Valientes si nos suena tan locura y si les gusta nuestro proyecto. Además, no se os olvide mencionar que lo más importante es que fue una presentación no llevada a cabo ni planificada por profesores, sino por alumnos en su totalidad. Os esperamos el jueves que viene en el IES de Ores Ibarruri. Los alumnos han sido los principales responsables de esta iniciativa, gracias a su capacidad, autonomía, esfuerzo e inteligencia. El profesorado que les hemos apoyado y acompañado tenía muy claro que el alumnado tenía que ser el protagonista de este programa y que no era necesario que ningún profesor hablase hoy del centro, pues ellos saben hacerlo y hacerlo muy bien, además. No podemos estar más orgullosos de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Y para cerrar, pues han preparado una obra sonora magistral de Beethoven. Tres, dos, dos, uno, tres... Huele que hay examen de lengua, tengo una canción en el corazón, voy cantando por la escalera y me encuentro con Salvador. Vamos todos. A mí no me hace falta estrella, que me guía hasta la integral, como ayer estaba estudiando, no hice writing de la gema. Olé. Voy caminando por el patio, sin miedo y sin horario. Para mí nada es difícil, siempre llevo un diccionario sin átomos ni funciones, colecciones de colores. Estudiar no me hace daño, siempre y cuando tú me apruebes. ¡Ay! Siempre y cuando tú me apruebes. ¡Ay! Dale. Y Alejandro a mí me llama pa' que haga la letra mejor. Ojalá ellos me acordaran de lo que manda el profesor. Olé. Y este año le pido al cielo las notas del anterior, que como saque un cero, me voy pa' recuperación. ¡Vamos todos! Voy caminando por el patio, sin miedo y sin horario. Para mí nada es difícil, siempre llevo un diccionario sin átomos ni funciones, colecciones de colores. Estudiar no me hace daño, siempre y cuando tú me apruebes. ¡Ay! Siempre y cuando tú me apruebes. ¡Ay! 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 ¡Ay!